¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido Sporting de Gijón 0, Cádiz 0, pero en los penaltis caemos eliminados de la Copa del Rey. Vamos con el resumen. Antes de nada, enhorabuena al Cádiz por el pase. Ya sabéis que al final, bueno, pues la lotería de los penaltis, ¿no? Ahí tuvieron más finos que nosotros y, bueno, pues nos eliminaron. Una pena porque yo creo que el partido sí que fuimos mejores. Entonces, como podéis observar hoy, estoy en un tono amigable, cordial, en un tono discernido, en un tono tranquilo, porque, bueno, vi a un Sporting que ya la versión Copa. La versión Copa, pues, que vimos contra el Villarreal y que vimos hoy contra el Cádiz, un equipo que genera, que combina y que hay equipos de primera que los mete atrás. Que generes más que ellos, que tienes más ocasiones, que hoy, si no llega a ser por el portero del Cádiz, que, de verdad, regálame la camiseta, hermano, porque vas a ser el próximo portero del Mundial de Qatar. Vaya manera de parar en los penaltis y durante el partido. Es que durante el partido salvó al equipo, pero de una manera de locos. O sea, paró a su madre. Hizo un partidazo brutal. Yo no sé si, a ver, no conozco mucho del Cádiz, no sigo el día a día del Cádiz. Yo no sé si el portero titular, como pasó con nosotros con Mariño. Pero, hermano, lo que paró, si tío, hoy es que salva al Cádiz él. Es que salvó al Cádiz porque Mariño hizo cero paraes. Hizo cero paraes. Mariño, yo no recuerdo que haya hecho ninguna parada de, fuera de lo que sea, salir de puños o coger algún balón. No, el portero del Cádiz hizo varios paradones hoy. Uno a Pedro, otro a Kravets. Luego, bueno, uno a Campuzano, que también hizo hoy muy buena parada. Alguna yuca, un rebate lateral que salió por fuera de Puma. Seguramente me dejó alguna jugada. Pero es que tuvimos ocasiones para, por lo menos, por lo menos, por lo menos, meter un gol y acabar 1-0. No fue así. Y al final, pues, en los penaltis, que, repito, yo en los penaltis pocas veces me enfadaré porque mi equipo pierda en penaltis porque una lotería. Al final, ya tener ese minuto de suerte, esa chispa de engañar al portero, o de que el portero te la pare, o que Pedro tire un penalti de puta madre y pegue en el arguero y bote abajo y no entre, eso ya lleve mucha suerte. Entonces, bueno, por esa parte, estoy bastante tranquilo. Por otra parte, Gallego, la alineación, bueno, pues volvió a Rivera al 11. Yo creo que Rivera está en un momento de ser titular indiscutible en el centro del campo porque sujetó el Solu, bueno, Solu, entendamos, de pivote, sujetó al equipo de una forma escandalosa. Pedro hizo muy buen partido también. Volvió a Guille Rosas, que para mí hizo buen partido, aunque sí que lo vi un poquitín más quemado al final. Craves hizo buen partido, que también lo vi, bueno, vi los quemados a muchos. ¿Por qué? Pues porque Gallego gastó el cambio de meter al Sufiu Campuzano, que para mí no aportó absolutamente nada. O sea, Nacho Méndez no estaba aportando, no estaba aportando nada. Pero metes a Campuzano para lo de siempre, meter a Villalba en banda y que al final Campuzano ande por ahí por medio y tampoco, bueno, sí. La jugada es la que comentamos, que mete un balón a la espalda Puma y entra y tira y para el portero. Pues que no aportó nada. Es que sí escapaba en controles a un centímetro del pie. O sea, el balón llegaba ahí al pie pegado y escapaba sin control, lento, no sé, claro, está fuerísima de forma, normal. Luego, ¿y el otro cambio que hizo? ¿Qué fue? ¿Qué más cambios hizo Gallego? ¿Metió a Grajera en el ciento y pico, si no me equivoco? No, para forzar la prórroga, metió a Grajera. Y luego el último cambio que hizo, yo creo que fue quitar a Mariño y meter a Joel. Debutó Joel, debutó el portero reserva, debutó el portero del filial. No entendí el cambio, la verdad, porque mi padre sí que decía, no, porque Mariño y una estrategia, porque Mariño en los penaltis no se tira tanto o, bueno, no sé, al final debutó el guaje con el marrón de tener que ganar una tanda de penaltis. No sé si un debut soñado o un debut en plan putada. Debutes contra un primera en una tanda de penaltis y quedas eliminado y sin parar ningún penalti. Entonces, no sé, la verdad que yo eso no lo entendí, no lo entendí. O sea, el Cádiz gastó seis cambios. El Cádiz acabó metiendo al Pacha, acabó metiendo a Negredo, a Salvi, a Álex Fernández. Acabó metiendo, que yo sepa, bastante pólvora. Bastante pólvora de lo que tiene en el equipo, metió, yo creo que bastante pólvora. Nosotros metimos a Campuzano, a Grajera y luego al portero. No rotaste siquiera por decirte, oye, tenéis con Amarilla a Craves, metes a Pablo García, tienes a César en banquillo, ves que Villalba acabó reventado, Villalba, porque acaba reventado, tuvieron que hacer hasta masaje. Pues para tener a Villalba en banda, metes a César en banda, no sé, bueno, ha llegado los cambios. Pues yo ya, es que ¿para qué voy a decir nada? ¿Para qué voy a decir nada, amigo? ¿Para qué voy a decir nada? Repito, que la imagen del equipo fue muy buena. No tiene nada que ver con lo que vimos contra el Málaga el otro día. O sea, el otro día contra el Málaga, si me dices que hay el mismo equipo, de lo imposible, en un multiverso paralelo, en un cambio dimensional, pero es que no tiene sentido que puedas competir de esta forma en Copa y que luego en Liga hagas lo que haces, que es horrible. Pero bueno, no sé. Veremos con qué nos sorprende, creo, contra la Moremita, el próximo partido. Pues nada. Bueno, en fin, que el partido lo pasé muy bien. En Twitch llegamos a ser casi mil espectadores. O sea, fuera coñes, mil espectadores sin estar en portada de Twitch y sin hacer nada raro. Casi ser mil espectadores viendo un Sporting Cádiz. Estáis loquísimos, estáis loquísimos. Fue una puta locura que el chat yo ya ni miraba. En los penaltis yo ya ni miraba porque era aquello... O sea, de locos, de locos. Muchas gracias por el apoyo en Twitch, de verdad. Y nada más. Enhorabuena de nuevo al Cádiz. Ya sabéis que yo tengo muy buen trato por allí con vosotros. Ojalá poder volver allí alguna vez en primera a los dos equipos. Y desearos toda la suerte del mundo en Copa, aunque creo que lo más importante será desearos la en Liga. Nosotros a ver si seguimos por los mundos de Yupi en segunda o si espabilamos un poco. Y nada, que queda Mercato de Invierno y sé que queréis a Yuca, los del Cádiz. Así que ya sabéis, a pasar por caja. Si queréis a Yuca, a soltar el plomo. Bueno, el oro. El plomo no, aceptamos oro. Oro. El plomo no, oro. Venga, compañeros. Mañana nos vemos con la final de la Supercopa entre el Atleti Club de Marcelino. Vamos con el Atleti a tope y es lo que hay. Y nada, un abrazo a todos. Abajo en comentarios los leo. Y explícamelo del cambio de Mariño, porfa. Venga, chao, chao.